... Bueno, y aquí comienza el encuentro con esta gente que estábamos esperando, ¿no? Telma, su teclado, Mario Lucero y Aldo Rubén. ¿Cómo les va? Muy bien, Cacho. El micrófono, acá. Buenas noches. Muy contentos de estar en tu programa. Muchas gracias por tu invitación. Es la primera vez que estoy yo, no así la profe nuestra, que ya es un poco... Maestra. Maestra, de allá le conté hace tiempo. Exactamente. ¿Cuál es el primer tema? Bueno, el primer tema... El tema del adiós. El adiós. Un tangazo de Maruja Pacheco Huergo. ¿No? Bueno, los escuchamos. Adelante. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no moría, y al marcharte sonreía morador, y la desolación mirándote partir, que brava demasiado, mi pobre voz. El sueño más feliz moría, moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma, con voz que parada, colco en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido, y de siempre el fin, y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo lejos, buscándote, mientras que lejos, otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen que ya nunca se devuelve. Sobre el tiempo transcurrido, y de siempre el fin, y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo lejos, buscándote, mientras que lejos, otros brazos y otros besos, te aprisionan y me dicen que ya nunca se devuelve. Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. Ahora, cuando charlemos, charlamos todos por este, dice Carlos. ¿Cómo andás? Bien, Cacho. ¿Seguís adelante con tu escuela nocturna? No decías nada, que hoy falté y tenía prueba. Tenías prueba, bueno, pero estás actuando. Bueno, vamos a firmar algo, ¿no? Te vamos a firmar una aprobación, un comprobante. ¿Qué tal, Cacho? Gracias. Muy bien, muy feliz de tenerlos. Por daros este lugar tan especial que es tu programa. Y es un lugar muy merecido por ustedes, porque ustedes se lo han ganado en una trayectoria muy larga de trabajo, ¿no? Con el público azuleño. Bueno, por eso nosotros, para nosotros es un gran honor tenerlos hoy aquí con nosotros, Telma. ¿Cuál es el próximo tema? Vamos a hacer un tanguito que le gusta mucho a Mario, el último guapo. ¿El último guapo de quién es? Ay, al que alguien me auxilio. De la realidad. Bueno, bueno. Entonces nos escuchamos. Bueno. Adelante. Adelante. Con el fuchisla de au sobre un ojo y un amargo de tango al andar, sin apuros sobrando de reojos, el último guapo venderá la rabá. Y al pasar frente al viejo portón, silbará pa' que vuelva a la cita, y la piba que es dueña de su corazón. El farolito perdido, el callejón sin salida, y el conventillo florido saldrán del olvido. De nuevo a la vida, el almacén de la guarda, la luna sobre un puñe, una caricia y un beso será el regreso del viejo arrabá. Con un fuelle que es puro rezojo, y dos bolas sin chanto al cortar, otra vez del antiguo peinombo, el último guapo será el envidio. El farolito perdido, el callejón sin salida, y el conventillo florido, saldrán del olor. De nuevo a la vida, el almacén de la guarda, la luna sobre un puñe, una caricia y un beso será el regreso del viejo arrabá. De nuevo a la vida, el almacén de la guarda, la luna sobre un puñe, una caricia y un beso será el regreso del viejo arrabá. De nuevo a la vida, el almacén de la guarda, la luna sobre un puñe, una caricia y un beso será el regreso del viejo arrabá. De nuevo a la vida que va a haber, todavía no me animo a decir la fecha, pero va a ser después del 25 de septiembre. Después del 25 de septiembre, ¿dónde? En el Fortín de la Ciudad. En el Fortín, lindo lugar, bien encadido. Así que va a ser un show seguido de baile, puede ser para los amantes del tándar. Otro tema, ahora. Bueno, ahora viene la parte del otro cantante. Ah, bueno, adelante, que pase el otro cantante, que es Aldo Rubén. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Bien? Muy bien. Pero no hables por el micrófono. Ahora te toma este, que es el ambiental. ¿Bien? Muy bien. ¿Desde cuándo estás con ellos? Y yo a Telma la conocí el año pasado, creo que fue para... En febrero. ...la Sulteabriga. Ajá. Ah, antes de febrero. Sí, antes, sí. El año pasado. Y ahí te incorporaste al grupo. Y bueno, ella sabía que yo cantaba, bueno, a mí me hablaron de ella, y así nos conocimos, y en muy poquito tiempo ensayamos algunos temitas y participé en la Sulteabriga. Ajá. O sea que con Telma debuté el año pasado, y bueno, fue toda una satisfacción para mí, también estaba Mario Lucero, y después como nos gustó esta liga, ¿no es cierto?, nos pusimos a hacer algunas cositas en dúo, que después si tenemos tiempo vamos a hacer algo, porque un poco tenemos la idea... Parece que hay muy buena química entre todos ustedes. Claro, claro. Sobre todo reflotar estos dúos que a nosotros nos pasó cuando tuvimos ahora hace una semana, diez días, en ese gran festival que hubo en Saladillo. Ajá. Un festival provincial donde hubo músicos muy buenos de distintas partes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos decían, hasta ahora no hemos visto dúos. Ajá. Entonces nosotros ahí hicimos, nuestros dúos gustan mucho, sobre todo músicos ahí, veteranos ya, dicen, bueno, nos acordamos de aquellos famosos dúos que escuchábamos antes. Y vamos a ver, vamos a escucharlos hoy. Sí, sí, sí. Algún dúo vamos a hacer algo, sí, sí. Entonces ahora escuchamos, Aldo Rubén acompañado por Telma, ¿en qué? En un tanguito, el pescante. Ah, precioso. De Piana y Manos. De Piana y Manos. Entonces escuchamos, adelante. Adelante. Juntos curas trotando en la noche, latigazos de alares de burlón, Compadriando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la surda amarrada la rienda, se amansó el coloreo redobor. Y como él, se amansaron cien friendas, junto al crema de su corazón. Vamos, cargamos con sombra y recuerdo. Vamos, atravesando el pasado. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos, por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos hambre rellenar. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suice. Tungo flaco tranquiando en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, fracasado, en un último alarde, Bajo el sol de la calle callao, en la londa, el sombrero ya ni silba la vieja canción. Puesto que dan mi amor, mis viajeros, para el coche de su corazón. Vamos, cargamos con sombra y recuerdo. Vamos, atravesando el pasado. Vamos, 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 al sol de tu encerro. Vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos, por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos hambre rellenar. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suice. Muy lindo, pienso que nuestra teleaudiencia lo está pasando de maravillas, como lo estoy pasando yo, junto a este grupo tan lindo que está integrado por Telma en sus teclados y sus cantantes, Mario Lucero y Aldo Rubén. Aldo Rubén, ¿otro tema vas a hacer? Y bueno, ahora vamos a ver si evocamos al gran gordo Troilo, el maestro Troilo. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver sus temas toda mi vida. Toda mi vida. Sí, toda mi vida. Baruelo con Tursi y toda mi vida. Toda mi vida. Adelante. Oh, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscar, Y en el frío de mi frente, tus besos alejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero en tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, ya has conseguido olvidar, soy yo, pasaje de tu vida y nada más. Y si acaso por mi culpa una lágrima vertiste, porque siempre me quisiste. Sé que me perdonarás, sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos. No, no, no sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero en tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí, ya has conseguido olvidar, soy yo, pasaje de tu vida y nada más. Bueno, estaba tardando porque un mensaje me trae María del Parque, un beso y felicitaciones para los cantantes. Bueno, muchas gracias. Y para Selma también, un beso, supongo. Porque no es cuestión. Hoy estoy de acompañante. Vos estás de acompañante. Y no vas a ser ningún solo. Y es muy bueno que alguna vez yo esté secundada también por alguien. No, pero a mí también me gustaría algún solito tuyo, algún tanguito tuyo. A vos te gustaría un palito. Sí, por ejemplo, a vos. A todos. ¿Eh, no es cierto? Sí. ¿Qué haces? Bueno, yo no te digo nada. Te obligamos, no querías hacerlo. Te escuchamos. No, vamos a hacer un tango que sé que mucha gente que nos escucha están esperando seguramente y que nos ven, que es el tan inspiración. Inspiración de Paulus y Rubinstein. Eso. Viste, ese lo sé. Las viejas épocas de locutor. Yo siempre tuve esa falencia, que no me acuerdo mucho. Pero los locutores por las planillas ahora y siempre teníamos que anunciar los temas en las viejas épocas. Hoy en día ni se anuncian. Te escuchamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toda una orquesta en un órgano, ¿eh? En un teclado. Muy lindo. Con fepolenta lo haces, ¿eh? Sí. Me encanta. No puedo escaparme de tocar ese trabajo porque lo piden mucho. Es precioso, ¿eh? Sí. inspiración tan, esa melodía sale del alma te invita otro tema y después vamos a los dudos otra, una más estás obligada al lote esos son mis cantores que están diciendo y atrás que están dando letras yo los conozco tus seguidores te lo piden otro temita más yo en general no lo hago con este sonido de piano a una milonguita que toco pero voy a recordar a Benevete con una milonguita de él que se llama Milonga de los Boriches te escuchamos, adelante después va a ser una seguidilla de milongas porque viene el dúo con las milongas el dúo que es magnífico, vamos de él que se llama Milonga de los Boriches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí. Han sido muy felicitados en cada actuación que han tenido. Ajá. Así que los llamamos. Los llamamos. Adelante. A ver qué pasa, mi amigo. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. Yo no soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya no he jugado y siempre he ido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas, de hecho el amor. Yo soy de un corrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Y hoy que van dos aflojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras la daba me de encomer. Si a veces alguna pena me viene a mojar los ojos, parece que de los días se me aparecen sus labios rojos. Me ajusto el chambarro claro y en filo pa'l cabaré. Mi vida está en la milonga y sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy de un corrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosas rojas al pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras la daba me de encomer. 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 y vamos a estar a escucharlos a gustar de la música de ellos Coco González y toda su barra buenos amigos los escuchamos ahora nuevamente al dúo Mario Lucero, Aldorben bien criolle, bien porteña bien criolle, la anterior fue Valdós Oscar me encanta, si señor adelante para cantarle al amor no se precisa experiencia se forma unido entre dos y lo demás va sin letra que siempre se está milonga, un criolle, bien porteña para cantarle al amor yo solo siento por ella ella es triste como un tango ella, ella tiene gusto a verla y es sencilla como un lazo que me anuda a su tristeza ella como el patro amargo bien criolle, bien porteña y esa cor de la guitarra que milonga, milonguera la canción de la esperanza que el amor hace canción para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa yo terminar la milonga en criolle, bien porteña para cantarle al amor yo lo hago de esta manera que me dice de la jefa ella es triste como un tango ella, ella tiene gusto a verla y es sencilla como el lazo que me anuda a su tristeza ella es como el patro amargo bien criolle, bien porteña y esa corda de guitarra que es milonga, milonguera la canción de la esperanza la canción de la esperanza que el amor hace canción para cantarle al amor yo lo hago de esta manera hermosísimo, bien picante bien criolle, bien porteña estelma, nos queda un último tema seguimos con el dúo ¿tienen para más? no, no, no que cante, tiren la monedítica ante alguno de los dos uno de los dos vamos a pedirle a Mario Luceno a Mario Luceno ¿qué vas a hacer Mario? y no le arre ah, y no le arre que lindo con eso empezamos el programa no sé como quiera lo mismo sí, hay uno de Ré o Garganta con Arena que le gusta a él Garganta con Arena me gusta porque y no le arre lo pusimos al principio con los cuadros de Carpani ah, bueno hacemos entonces Garganta con Arena que es un tanguito que le gusta a todos a toda gente y con esto los despido muchísimas gracias muchas gracias Mario Luceno muchísimas gracias mi queridísima Telma gracias a vos y siempre juntos dentro de un tiempo los invito nuevamente sí un placer haberlos tenido en mi programa muy agradecidos yo creo que nuestra teleaudiencia ha estado de fiesta hoy en su casa un beso grande para todos para la gente que ha llamado muchas gracias nuestro cariño de siempre con esto los dejo yo me despido hasta la próxima si Dios quiere o sea, hasta mañana adelante ya ves el día no amanece por la noche se neche cantame un tango mar ya ves la noche se hace larga tu vida tiene un karma cantar siempre cantar tu voz que alcanza con emoción poniendo el punto y toma que nadie le cantó tu voz con dueños y fantasmas respira con el asma de un viejo de un viejo bamboneo canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te congela a lastimar tu pena con su blanco bamboneo canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta que trollo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejó cantor cantor de un canto algo insolente y si es que a la gente le duele tu dolor cantor de un canto escribista de cantor artista con vicio de cantor ya ves a mí y a buenos aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz la voz que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que malena no cantó canta que Juárez te congela a lastimar tu pena con su flanco bandolero canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen Dios canta que trollo desde el cielo debajo de tu alma un beso te dejo un beso te dejo Gracias por ver el video.